Por eso es imprescindible que sea necesariamente exclusiva durante los primeros meses y puede ser continuada hasta los dos años acoplándose con una alimentación complementaria. Las propiedades de la carga proteica, de la carga de carbohidratos, de grasas que también van a encargarse de formar el sistema nervioso, de reforzar la formación de tejidos y entre otros van a asegurar un adecuado crecimiento y desarrollo del niño. Y también justamente la prevención de apariciones o situaciones de morbilidad como son las infecciones respiratorias, por ejemplo, o las naso intestinales que justamente a través de varios estudios se ha demostrado de que previene situaciones de crisis ante este tipo de infecciones para los pequeños. Sabemos que por ejemplo a veces cuando son muy pequeñitos, cuando recién están en los primeros meses de vida pues pueden presentar síntomas o situaciones como la leumonía que es una enfermedad que es bastante agresiva que justamente puede atacar más justamente a los niños que no han recibido una lactancia materna exclusiva y que no tienen la adecuada protección en el organismo no tienen los anticuerpos, digamos, la calidad necesaria para poder defenderse ante esta situación. Por eso es muy importante y algo que también mencionabas acerca de justamente por ser la semana de la lactancia materna, la promoción. ¿Cómo es que desde cada ámbito, ya sea laboral, institucional, reforzar desde el hogar la práctica de la lactancia materna no solamente contente pues a la mamá y en este caso al niño, sino también a la familia, al entorno, ¿no? Esa seguridad que se tiene que dar al mamá, el respeto del espacio, de las condiciones que ella necesita para poder alimentar al recién nacido. Esto es importante, Cintia, el respeto, ¿no? A la elección que definitivamente es la mejor y reemplazable frente a la lactancia materna. Muchas veces pues ya nuestro bebé tiene seis meses, tiene un añito y todos se están diciendo, ya, ¿hasta cuándo? Ya no lo alimentas, ya le estás dando pura agua. Y generalmente para las mamás primerizas pues se sienten, ¿no? Se sienten no respetadas, sienten vulneradas. Es importante que nosotros respetemos este proceso, es importante que nosotros sepamos que tu cuerpo va a producir lo mejor para tu bebé. Mencionabas el tiempo que debería de ser la lactancia materna. Por ejemplo, ya a partir de los seis meses que los bebés empiezan con su ablactancia, que empiezan con las primeras papillitas, a veces es ahí que cortamos y les estamos privando todavía de meses tan importantes, tan ricos, si hablamos de nutrición. Claro que sí. Si bien es cierto, ya a partir de los seis meses en adelante ya están comenzando, ¿no? Por alimentación complementaria, con alguna incorporación de ciertos grupos de alimentos. Pero recordemos que se puede mantener la lactancia de manera complementaria, ¿no? Y esto significa que la leche todavía le va a proveer nutrientes como por ejemplo vitaminas y también minerales, que tienen un alto valor importantísimo en la nutrición del recién nacido, del pequeño en este caso, ¿no? Porque justamente como recién está iniciando a consumir alimentos, lo poco que pueda consumir al inicio no va a cubrir sus necesidades nutricionales. Por eso es importante que aún se siga manteniendo la lactancia, ¿no? Y esto va a ser progresivo. Quiere decir que vamos a ir de más a menos progresivamente hasta llegar a los dos años. Así que no apresuremos, hay que respetar este proceso como tú también lo acabas de mencionar. Y no significa que a partir de los seis meses ya se deja la lactancia a un costado, no sé. Tiene que continuar y de manera progresiva hasta que el niño ya tenga la capacidad de poder a los dos años comer alimentos que le proveen la cantidad que necesita de proteínas, de energía y de grasas para poder cubrir sus necesidades nutricionales. Definitivamente es lo mejor. Es la mejor elección de amor que podemos tener las madres, ¿no? Al tener a nuestros bebés hasta los dos años es lo ideal. Y seguir este proceso pasito a paso, acompañándolos, por supuesto, complementando su alimentación, como bien lo decías. E incluso muchas veces, Cintia, lo utilizamos, nuestra leche materna, para las papillitas, para ablandar. Al menos yo lo he hecho con mis hijos y muy bien, todo bien, excelente. Hoy por hoy ya están grandes, no tienen problemas del estómago, nada les choca. Yo digo, no, pues es que definitivamente son los resultados, hoy por hoy, incluso ya estando grandes, de esa buena elección que hicimos desde su nacimiento, que fue el derecho a la lactancia materna. Claro que sí. Ahí te das cuenta, digamos, esa barrera, esa forma de proteger a tu niño a través del alimento, que es un alimento que vale oro, ¿no? Es acerca de prevenirlo, de que pueda tener algún tipo de infección o algún tipo de, digamos, de enfermedades, ¿no? Darle esa barrera de protección a través del alimento es algo que no se le puede negar a un niño, ¿no? Y encima, imagínate, generas, como lo mencionaste, también un vínculo bastante afectivo que refuerza al niño, lo estimula, desarrolla también parte de su situación o su desarrollo psicomotriz. Entonces, es importante que siempre se respete, ¿no? Y se considere como, en este caso, vital para la salud del niño el consumo de la lactancia materna, ¿no? Y la práctica que sea asegurada a través de promoción, a través de, digamos, la familia, que también esté brindando un soporte para que pueda desarrollarse esta práctica de manera adecuada. Exacto, eso es importante. Hoy por hoy, que ya los tiempos van cambiando, que lamentablemente aparecen en la industria, ¿no? Tantas fórmulas, tantas leches, que incluso cuando vamos a dar a luz, sale tu bebé con una lata ya de fórmula y nosotros, pues, a veces por nuestro desconocimiento o incluso, ¿no? Mamás jóvenes, por la facilidad, optan por esta leche materna. ¿Cómo podemos hacer ese cambio, esa reinserción? O muchas veces tenemos la duda, ay, es que no tengo leche, no me sale o no preparé mi cuerpo, no preparé mis pechos para este proceso de lactancia materna y tiramos la toalla. Qué importante es, Cintia, y cómo se viene desarrollando este proceso en la actualidad. Hoy por hoy, que todo es tan fácil, que todo está al alcance de tus manos. Como bien lo decía, que hasta cuando te dan de alta, te mandan ya con una latita, pues, para llenar a tu bebé, ¿no? Porque de repente no lo estás llenando. Y es que no entendemos que nuestro cuerpo es sabio y va a producir lo que el bebé necesita. Claro, exactamente, ¿no? La leche se va a ir produciendo de acuerdo a la demanda del niño. Entonces, una manera de nosotros poder asegurar que hay una adecuada producción de leche para, digamos, para poder llenar y saciar a nuestro niño es mantener la práctica de la succión, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo también va a aprender a reconocer que hay cierta necesidad de poder producir leche y vamos a continuar con la producción. Entonces, lo que se debería hacer es desde el inicio, ¿no? A los pocos minutos, comenzar a estimular con el niño más, ¿no? Porque el niño también va a tener que aprender a anclar su boquita justamente con el pezón para que pueda tener un buen ajuste y poder lactar adecuadamente. Entonces, todo es un proceso. Definitivamente, pues, no todos vamos a, todos los cuerpos van a, digamos, a dar una respuesta igual, ¿no? Hay algunas que sí, al momento de acercar al niño, automáticamente anclan y pueden producir, digamos, de una manera más regular. En otros cuerpos, de repente, se demora un poco, pero siempre recordemos que la producción de la leche no tiene que ver con el tamaño del seno de la mamá ni con que si la mamá o la abuelita no produció, ella tampoco va a producir leche, no. Tiene que ver exactamente con la demanda, con la práctica. Mientras más práctica, mientras de manera más regular nosotros comencemos a acercar a nuestro niño e insistir, ¿no?, en que se dé la lactancia, la producción va a ser la adecuada y va a ser la demanda que nuestro niño necesite. Eso, eso de todas formas. Eso, ojo con ello. Se habla mucho, Cintia, por ejemplo, del parto respetado. Bueno, hablemos también de la lactancia respetada. Apenas nace nuestro bebé, qué importante es ese primer contacto, ¿no?, ese primer flujo que botan nuestros pechos, el calostro. Qué importante es que nuestro bebito pueda tener esto, que es como su primera vacuna. Cintia, te escuchamos. Claro que sí. Este calostro, pues, le va a dar al niño la cantidad de inmunoglobulinas necesarias, porque justamente, como lo mencionas, no es la primera vacuna que él recibe para protegerlo de todo el ambiente al que, oye, digamos, que sale al mundo, ¿no?, es lo nuevo y ese contexto contra el ambiente que se encuentre, entonces va a ser de una forma adecuada de que él lo pueda proteger. Y también acerca de la lactancia respetada, pues, es necesario que se cumplan, ¿no?, ciertos protocolos y, sobre todo, la promoción de la lactancia. Si mencionaste, por ejemplo, de que a veces suele pasar, ¿no?, de que, digamos, que después del postparto, la mamá entra de repente en una situación un poco, este, incómoda, ¿no?, con el dolor y toda la cuestión, y a veces de manera fácil les entregan una fórmula, o en el mail, en este caso una fórmula matemizada, de manera práctica. Pero en realidad no se debería de hacer, esa práctica no se debería de dar, porque de alguna forma estamos cortando este proceso o el inicio de la lactancia, ¿no? Y, por otro lado, pues, hablar acerca de las contraindicaciones que hay con respecto a las fórmulas matemizadas, pues, aunque no parezca, aunque, como lo mencionas, ¿no?, a veces los anuncios no colocan eso, pero en realidad no se va a comparar, no se va a comparar en lo absoluto con la leche materna, ¿no? Las fórmulas matemizadas, por el contrario, la cantidad de exigientes estabilizantes y todas las asociaciones químicas pueden brindar a nuestro niño o, digamos, producir a largo o a corto o a mediano plazo situaciones de alergias, ¿no? También promueven, por ejemplo, lo que es el sobrepeso y la obesidad en ellos, porque tienen una gran carga calórica, en este caso, sobre todo, de carbohidratos y otro tipo de grasas que no los tienen, en este caso la leche. La leche materna tiene grasas que son, digamos, buenas, ¿no?, como son la carga de los omegas también, para que puedan reforzar y formar el sistema nervioso. Entonces, en comparación, no hay punto de comparación entre una fórmula maternizada y la leche materna. Por eso que la práctica de la lactancia respetada se debe dar desde el inicio y lo más pronto después del parto, para que también a la mamá, en este caso, le estimule la producción de la leche al tener el primer contacto con el niño. Así es, así es. No hay excusa. Muchas veces decimos, ay, es que yo trabajo, yo no puedo estar ahí a libre demanda. Tenemos los que trabajamos estos tres primeros meses, pues, ¿no?, que es la etapa de posparto, y de ahí ya tenemos que regresar, pues, se puede, porque hoy por hoy, gracias a Dios, ya está dentro del marco de la ley también el que hayan los lactarios, el poder extraer tu leche, el poder dejarle. Es, sí, un trabajo que tenemos que hacer, pero qué mejor por nuestros hijos. Así es que no hay excusas ni de tiempo, ni de que no me produce, y es que mamá no tenía, por ende, yo tampoco. Nada. Nosotros tenemos esa responsabilidad para con nuestros hijos. Así es que en esta semana de la lactancia materna, pues, instamos a todas las mamitas que tomen esta decisión desde el corazón. Y además, al margen, como bien lo decíamos, y ya Cintia nos lo explicaba claramente, todos los beneficios que hay de manera nutricional, pues, ese lazo afectivo, esa conexión que vas a generar con tu bebé, pues, no lo va a reemplazar absolutamente nada. Así es que no hay excusas. Si quieres, se puede. Existen los lactarios. Podemos extraerles, podemos dejarles ya las dosis adecuadas para tu bebé y cuando estés con él, pues, estimular al máximo la succión para que así tu cuerpo siga produciendo la leche y no hay de que a partir de los seis meses ya no la alimenta, ya es solo agua, ya es malcriadez, etcétera. Tantas cosas que nos dicen porque también me lo han dicho porque también soy mamá. Pero nada, primero que todo hemos puesto siempre esta decisión que parte desde el amor hacia nuestros bebés. Y cuando crezcan y veas que no se enferman, que no tienen problemas estomacales, que no hay alergia, no hay nada, dices, sí, pues, tomé la mejor decisión. Así es que de todas maneras esta semana, Cintia, invitamos a todas las mamitas a que reflexionemos y tomemos esta extraordinaria decisión porque no hay nada que vaya a reemplazar nuestra leche materna. Nuestros bebés necesitan lo mejor y lo mejor lo tienes tú. No te cuesta porque además estas latitas son tan caras y no te duran nada. Así es que no necesitas invertir porque ni siquiera así le estás dando lo mejor. Lo mejor lo produce tu propio cuerpo. Cintia, invitemos una vez más a todas las mujeres a que tomen esta decisión. Hagamos respetar nuestra lactancia. También vivamos nuestros procesos junto a nuestros bebés y a nuestras familias y a disfrutar de la vida porque precisamente a raíz de esa vida chiquitita que llegó vamos a darles la mejor alimentación y la tenemos en nuestro propio cuerpo. Cintia, te escuchamos. Claro que sí. Fomentemos esta práctica. Ahora respetemos la lactancia, aseguremos y como lo mencionas también Fiorella que importante es que la mamá tome esa decisión. Si bien es cierto al inicio puede ser costosa, puede ser inclusive por algunos momentos doloroso también porque es todo un proceso de inicio, sobre todo cuando las mamitas son primerizas. Pero no hay que perder el ánimo. Recordemos que este alimento que le vamos a dar a nuestro niño vale oro, que lo va a defender, que lo va a proteger y que nos va a garantizar su adecuado crecimiento y desarrollo y que vamos a preferir eso antes de darle un alimento falso, por decirlo así, y que solamente lo va a saciar y llenar. Si bien es cierto a veces en la situación del llanto del bebé, del hambre en ese momento y todo es confuso, pero también aprovechemos e invitar a la familia, a la familia, a las personas que se encuentran alrededor justamente de una lactante en este caso que reforcemos, seamos un soporte para ella, brindemos comprensión y recordemos que cada cuerpo es diferente y que cada proceso va a ser distinto, pero que no se pierda esa práctica por esas situaciones. Mantengamos y propiciemos siempre la lactancia materna exclusiva en los primeros meses y luego de manera complementaria hasta los dos años. Así es, Cintia, gracias por acompañarnos y también por supuesto invitemos a todas las personas que quieran hablar contigo, que quieran conocer más sobre la ONG Acción contra el Hambre, también cómo podemos lograr mayor información. Claro que sí, nos pueden visitar en nuestra página www.accioncontraelhambre.p para que puedan conocer más acerca de temas de salud, de nutrición, que puedan conocer también todo el trabajo que realizamos a nivel nacional. Muchísimas gracias también a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias a ti, estuvo con nosotros Cintia Condoria, especialista en nutrición de la ONG Acción contra el Hambre. Hoy llevando esta información, amigas, es lo mejor, no saben, no se van a arrepentir, lo mejor que le podemos dar a nuestros bebés es la leche materna, no hay nada que lo reemplace, así es que esta semana llevamos mucha promoción al respecto y por supuesto, concientización. Nos vamos a la pausa, volvemos en breve con más, no se muevan. ¡Gracias!